En Almería, un gran tesoro, que adora y mima con gran pasión. Su club de fútbol, de vida historia, lleno de gloria, mil veces campeón. El mena, el mena, el mena, de limpia tradición, ninguno más que tú lleva mejor brazón. Del fútbol eres el rey, te llaman el león, y la afición el rey del fútbol español. Cantemos pues los de Elmena a nuestro club con gran amor, para animarles con nuestro himno, el canto digno del Alirón. Y Alirón, Alirón, y el mena campeón.